Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis, hoy ha tenido lugar el Warriors Den, el directo semanal de For Honor y la verdad que a grandes rasgos, la sensación que ha habido un poco en el chat de la gente que ha asistido que por otro lado ha sido menos gente que de lo normal, pues ha sido una sensación de decepción parece ser que nuevamente los desarrolladores o el equipo de For Honor, o ya no sé cómo llamarlo se contradicen una vez más, yo tampoco lo he entendido mucho la verdad pero bueno, ya sabéis que a mitad de temporada tenemos ese gran parche en el que se van a arreglar muchas mecánicas y problemas de equilibrio que tenemos actualmente y mientras estos cambios llegan y atendiendo un poco a las quejas de la gente de momento al menos nos han dejado una solución para qué hacer en las partidas en las que nos fastidien demasiado los riders o invasores Vale, no, ahora en serio, no nos han dicho nada sobre el invasor de momento todavía seguimos a la espera de ese parche a mitad de temporada y sobre lo de desconectar el cable me vais a perdonar pero es que ha sido el momentazo del directo yo creo pero bueno, no nos vamos a alejar del tema principal que como ya venía anunciando al principio del vídeo es esa decepción pero antes me vais a permitir gente que os anuncie una cosa que la verdad me hace bastante ilusión sé que algunos de vosotros me habéis preguntado algunas veces en comentarios sobre los temas de la música, que si podía compartir las músicas, las imágenes que utilizaba en los juegos yo que sé, las tablas que me curro por ejemplo cuando hablo de las estadísticas de algún personaje, nerfeos vamos, en términos generales todo el material que voy utilizando en los vídeos y por otro lado ya sé que aunque no es lo común, no es por norma general lo que suele pasar sí que alguna vez alguna persona me ha preguntado que cómo podía colaborar con el canal enviando alguna donación también cuando solía hacer directos de forma más asidua en Twitch me preguntaban por las suscripciones allí pero son bastantes caras, creo que estaban a 5 dólares el mes la suscripción en Twitch y la verdad que el tema de las donaciones, de digamos, recibir dinero por la cara a ver, no es por la cara porque se supone que lo estás recibiendo a modo de agradecimiento que están valorando tu trabajo, pero bueno el tema de recibir dinero por la cara, vamos a decirlo así nunca me ha llamado demasiado, lógicamente sí que hace ilusión pero bueno, si a alguien le gusta el trabajo, ¿vale? que estoy desarrollando aquí en el canal, la información que os voy trayendo y queréis apoyarme de alguna forma pues para eso os anuncio, ¿vale? mi nuevo sitio de Patreon y matamos dos pájaros de un tiro, ¿vale? porque allí con una suscripción de un dólar, ¿vale? que al cambio de euros para la gente que vive en España son 80 y tantos céntimos de euro pues allí pulsando el botón de convertiros en patrón, ¿vale? podéis acceder a todo el contenido que voy a ir compartiendo como ya he dicho, sobre todo material que utilizo en los vídeos también algunas encuestas o posts que iré poniendo donde podéis participar y de verdad que tendré vuestras opiniones muy en cuenta lógicamente esto es una cosa voluntaria ninguno estáis obligado, faltaría más pero bueno, para el que quiera apoyarme de otra manera aparte que viendo los vídeos y dejando vuestro like tenéis esta opción y os podéis pasar por el sitio, ¿vale? que es patreon.com barra yugo con tres y de todas formas lo dejaré en el enlace en la descripción y también en un comentario fijado y ahí pues tenéis acceso, como ya digo, a diferentes niveles y dependiendo del nivel, pues diferentes bonificaciones, ¿vale? como ya he dicho el tema del material también acceso en primicia a proyectos o vídeos que estoy elaborando pues enteraros antes que nadie ya que lo anunciaré por allí antes de sacarlo en YouTube accesos a vídeos de tomas falsas o escenas entre las cámaras participar conmigo en algún vídeo, etc. pero sobre todo, pues es una forma de yo saber que valoráis el contenido que voy trayendo y la forma en la que lo hago semana tras semana dicho esto, vamos con el tema de excepción y el nuevo contenido de la semana en For Honor porque como ya estáis viendo el nuevo contenido de la semana es Elite Outfits ¿cómo es posible que tengamos trajes nuevamente? todo el mundo estábamos a la espera de que iba a ser ese nuevo contenido, ¿no? que venía marcado en el mapa de eventos para mayo pues aquí lo tenemos, trajecitos otra vez trajecitos y esto es un poco raro porque unas semanas atrás nos habían anunciado de que iban a dejar de lado ya el lanzamiento de Elite Outfits o que al menos durante un tiempo íbamos a descansar de esto porque parece ser que no tenía muy buena acogida por la comunidad de hecho mucha gente que estaba en el directo pues en el chat ha dejado su opinión al respecto y básicamente era eso ¿qué leches estamos otra vez recibiendo Elite Outfits? ¿no habíais dicho que no íbamos a recibir esto? gente riéndose, gente mofándose gente un poco triste porque se estaban esperando pues nuevos emotes nuevos incluso adornos, ¿no? o accesorios para los personajes pero bueno volvemos otra vez nuevamente a los trajes y es que parece ser que por parte de Ubisoft pues no se está haciendo mucho caso precisamente a lo prometido y de aquí viene un poquito el tema de decepción de la gente no es la primera ni la segunda vez que dicen que van a hacer una cosa y luego hacen otra y alguna vez pues cuando quieren recoger cable ya y volver atrás para enmendar sus propios errores pues en ocasiones es demasiado tarde yo no sé si es que a esta gente se lo ha olvidado directamente lo que nos habían dicho o es que lo dijeron un poco para calmar a la comunidad y luego hacen otra cosa o bien es que ya estaba todo esto planeado ¿vale? tienen un calendario de lanzamiento de cosas y por mucho que digan que se acabaron ya los trajes tienen que seguir sacándolos porque ese contenido ya estaba hecho espero que de las varias alternativas que hay esta no sea la correcta porque esto querría decir que mucho del contenido que vamos a ver así como los nuevos héroes ya está hecho de tiempo atrás y significaría que actualmente no se está trabajando en nuevas cosas para el juego lo cual me desagradaría bastante yo creo que a mí y a mucha gente porque no pintaría muy bien de cara a un futuro a medio largo plazo por lo demás en el directo es que no se ha mencionado nada relevante se han hablado de torneos ¿vale? ya sabéis pues la gente que está más metida en el tema competitivo pues los torneos que se van organizando de vez en cuando con premios en metálico y lógicamente la sección en la que vemos vídeos de la comunidad pero lo que es contenido lo que es información relevante al juego cero patatero así que yo no sé qué opináis vosotros gente yo desde luego hay días que salgo con mejor cara de los directos otros días que salgo más decepcionado y hoy debo de sumarme a esta decepción colectiva porque yo también era de los que pues esperaba que hubiese no ejecuciones que estamos acostumbrados a verlas siempre al comienzo de la temporada pero yo que sé algún accesorio algún emote alguna sorpresa ¿no? para todos los miles de jugadores que están ahí conectando día tras día no sé yo creo que otros juegos avanzan mucho más rápido van sacando contenido de forma más constante y no lo esparcen tanto en el tiempo y dejan que pase tanto porque sí que cuando comienzan una nueva temporada pues tenemos nuevo mapa tenemos nuevos héroes suelen salir las nuevas ejecuciones tenemos cambios en las mecánicas del juego pero luego el resto de la temporada sí que se hace muy larga con cambios irrisorios desde luego yo no pierdo la fe y espero que en la convención de Ubisoft que va a estar presente For Honor pues se nos anuncie alguna sorpresita se nos deje caer algún detalle y algo en general que eleve un poco los ánimos de la gente porque ya digo que el directo ha asistido muy poca gente esto va para abajo y esperemos que cambie lo antes posible como siempre os invito a participar me gustaría que dejaseis vuestra opinión al respecto si también os habéis sentido decepcionados cuando han revelado el nuevo contenido de la semana si creéis que han metido la pata y se han confundido sacándonos esto o es que ya lo tenían preparado como he dicho y les da un poco igual lo que nos digan a nosotros los jugadores vamos que se contradicen y no importa tienen un plan y hay que seguirlo por lo demás espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad he intentado hacerlo lo más ameno posible espero como siempre vuestros comentarios aquí abajo y cualquier cosa que me queráis decir aparte lo podéis hacer en mi twitter arroba yugo games con tres y para todos aquellos que os animéis a pasaros por el sitio que he anunciado patreon.com barra yugo con tres y daros las gracias por adelantado porque de verdad es una cosa que no cuesta nada pero si que es una forma de que yo sepa que realmente valoráis lo que hago que yo se que muchos de vosotros así es voy a ser por allí bastante activo y pondré a vuestra disposición pues todo el material que voy utilizando en los vídeos y poco más me queda por deciros hasta la próxima adiós adiós